Más de 5.000 corredores han participado en el regreso de la carrera anual Beer Runners, celebrada en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Bajo el lema Volvemos a Correr, los Beer Runners han vuelto con más ganas que nunca para disfrutar de esta iniciativa, apoyada por cerveceros de España. Bueno, lo que se trata es de promover, apoyar, impulsar las formas de consumo de cerveza tradicionales que tenemos en España, siempre asociado a los buenos momentos, siempre con algo de comer, siempre con la familia, con los amigos y siempre dentro de un estilo de vida activa, de un estilo de vida saludable. Antes de dar comienzo, todos los participantes han asistido a un calentamiento guiado por el atleta Reyes Estevez y a continuación ha tenido lugar el pistoletazo de salida. Un recorrido de 10 o 5 kilómetros con el objetivo de promover un estilo de vida activo. La verdad es que me encanta porque la gente ver socializar a la gente, luego venir a la carrera a hacer ejercicio físico y luego terminar y poder tomarte una cervecita y una tapita, pues la verdad es que saludablemente también el cuerpo sabe desconectar y pasárselo bien. Es una cosa que me encanta y voy a probarlo hoy. Y es que el movimiento Big Runner no ha parado de crecer. Desde que aterrizó en España en 2012 son ya más de 20.000 personas en 53 ciudades y municipios diferentes que comparten una misma ficción, el running y la cerveza. Nosotros decimos que correr es muy divertido, pero si corres en buena compañía es mucho más divertido. Así que intentamos generar grupos de corredores que habitualmente salen a hacer deporte de forma conjunta a las distintas ciudades y además rematamos el entrenamiento o el momento de hacer deporte con tomarnos una cerveza, unas tapas, un aperitivo. Como broche final de la jornada y para recuperar energías al más puro estilo Bird Runners, todos los participantes han podido disfrutar de cerveza y tapas con sus colegas y amigos.